¿Qué es la atención integral de enfermería sobre un paciente de reemplazo articular? El reemplazo articular es una cirugía que se ha vuelto tan frecuente y en muchos casos muy exitosa, pero ¿de qué depende el éxito de este tipo de cirugía? ¿Qué día a día más pacientes se realizan? De, sin duda alguna, el cuidado de enfermería. Pero para poder ahondar en el tema de reemplazo articular, tengo que hablar de algunas generalidades de este tipo de cirugía. Tengo que irme un paso más atrás para poderles hablar de la enfermedad más frecuente por la cual nosotros operamos pacientes de reemplazo articular. Y estoy hablando de la artrosis. La artrosis es una enfermedad que lo que hace es que de forma progresiva se pierda el cartílago articular. Cuando el cartílago articular se pierde, no hay forma de reconstituirlo, de regenerarlo. Cuando esto pasa, va a ir acompañado de formación de osteofitos, deformidad articular y procesos inflamatorios recurrentes que lo que hacen es que generan limitación de movilidad y dolor. La artrosis, por otro lado, puede ser primaria o idiopática o secundaria, ocasionada por traumas en la vida de un paciente. Afecta, sobre todo, articulaciones de carga. No quiere decir que en otras articulaciones no se presenten, pero en las que se genera más dolor son aquellas grandes articulaciones en donde hay mayor carga y con ello hay mayor movilidad, que esas son las que vamos a hablar hoy en día. Hay que tener en cuenta que la artrosis es una de las enfermedades por las cuales es más frecuente realizar un reemplazo articular. Como mencionaba previamente, es una enfermedad degenerativa que viene acompañada de un dolor crónico, limitante y rigidez. Y la consecuencia de eso es que hay una limitación funcional e incluso en muchos pacientes genera discapacidad. Desafortunadamente, es mucho más frecuente encontrar mujeres con artrosis que hombres, por lo tanto, la cirugía es mucho más frecuente en mujeres. Y uno de los factores de riesgos importantes para presentar artrosis es obesidad y llegar a una edad mayor, que es lo que estamos viendo en las tasas de sobrevida mundiales en los últimos 20 años. Ahora, ¿cómo un grupo médico o cómo un grupo clínico decide que un paciente es candidato para un reemplazo articular? Entonces, aquí vienen muchos escenarios. Los pacientes llegan a la consulta porque arrancan con un dolor articular de un día para otro, de inicio insidioso. Este dolor va pasando con el tiempo y va generando una disminución en la movilidad en la articulación, que a veces uno asocia algún tipo de actividad recurrente, algún tipo de trabajo, de ejercicio o simplemente porque ha llegado la vejez. Esto va dando con el tiempo paso a que haya deformidad en la articulación, que cuando llegan los pacientes a consulta podemos mandarlo o evidenciarlo a través de una radiografía o una resonancia. Con el tiempo estos síntomas van progresando y como se va generando esta limitación de la funcionalidad, pues la primera opción usualmente no es la cirugía. Usualmente intentamos administrar a los pacientes medicamentos para manejar este tipo de patologías y terapia física. Pero cuando este tipo de soluciones no ayudan a modular el dolor del paciente y a mejorar su limitación de movilidad, es cuando se ofrece la opción de un proceso quirúrgico. Pero para esto el paciente tiene que querer operarse. Para eso el paciente tiene que entender el proceso al que va a ser sometido para garantizar el éxito de esta cirugía. Y aquí es cuando empezamos a trabajar en que los pacientes entiendan que es un proceso primario de autocuidado. Ahora, voy a hablar rápidamente de los reemplazos más frecuentes que se realizan para tener un contexto quirúrgico de cómo se hace un reemplazo articular en cadera, rodilla y hombro respectivamente. Voy a arrancar con el reemplazo en general. El reemplazo como concepto es un procedimiento quirúrgico, es una cirugía ortopédica en la que la superficie articular artrósica o disfuncional se sustituye por una prótesis artificial. Usualmente el material de estas prótesis son cromocobalto con aleaciones de titanio y de circonio, que lo que va a garantizar es que no vayan a generar alteraciones en el paciente y mucho menos procesos en que haya rechazo de las prótesis. Ahora, vamos a ver cómo es el concepto del reemplazo de cadera. Como les mencionaba previamente, nosotros hacemos usualmente los reemplazos por un proceso de artrosis como lo ven en la imagen que está en la izquierda, en donde vemos un desgaste dramático del cartílago, pero otros dos escenarios que también son frecuentes son los procesos de fractura que usualmente se producen en pacientes longevos en los que hay una fractura de la cabeza del fémur o otras patologías como la necrosis avascular cuando hay una artrosis secundaria. Lo que vemos usualmente en una cadera que tiene un proceso de artrosis es que hay formación de osteofitos, que es lo que van a generar la limitación de la movilidad por el desgaste del cartílago. En la cirugía lo que se debe hacer básicamente es retirar la cabeza del fémur, limpiar toda esa formación de osteofitos que se ha generado y a partir de ahí empezar a colocar los componentes protésicos. La copa cetabular, el componente de polietileno que es el que va a venir a reemplazar el cartílago, el vástago que va dentro del canal femoral, la cabeza femoral que se inserta dentro del polietileno y vamos a pasar de tener una cadera con un proceso doloroso de artrosis a una cadera totalmente nueva con un material protésico que va a tener una durabilidad usualmente en 15 a 20 años respectivamente. Vamos a hablar ahora por ejemplo del reemplazo de rodilla. En la rodilla encontramos que también la rodilla presenta desgastes no solamente en el componente femoral sino también en la tibia y en la parte posterior de la rótula. Lo que ellos hacen es una incisión a nivel anterior de la rodilla y se retira todo este componente a través de unas guías metálicas que van a permitir que con exactitud del cirujano pueda retirar la cantidad de material óseo que debemos retirar del paciente sin que generemos un retiro de material óseo que no se requiere retirar. Se usan guías femorales, guías tibiales. Luego de esto colocamos este componente que se cementa totalmente para garantizar que la prótesis se mantenga en su puesto y se unifican obviamente los componentes protésicos para garantizar que conservamos la parte tendinosa y muscular de la rodilla sin que perdamos la alineación de la misma que es tan importante para el balance de la rodilla. En hombro hay varias variaciones de la cirugía, se hace usualmente con una incisión del topo pectoral, a partir de ahí se remueve la cabeza del húmero, luego de que se remueve esto se retira todo el componente glenoideo, se limpia toda esta formación de osteofitos, se coloca el componente de polietileno, luego colocamos el componente del vástago humeral, se coloca la cabeza humeral y en un segundo escenario, como lo mencionaba previamente, el reemplazo de hombro tiene dos, digamos, tipos de cirugía. Uno que es la anatómica que mencioné previamente y la otra es la que vemos en la imagen, que es cuando hay una ruptura masiva del manguito rotado. Cuando esto se presenta, pues genera más inestabilidad en el hombro y por tanto se presenta más frecuentemente este tipo de artrosis, por lo cual debemos ver la opción de no requerir de un manguito saludable para colocar la prótesis y evitar que el hombro no tenga la estabilidad que requiere. Por eso se coloca una prótesis reversa, en donde si ustedes ven, la cabeza queda invertida hacia el lado de la glenoides para garantizar que no requiero la estabilidad que me da el manguito para mantener posicionado la articulación. A partir de estas generalidades básicas, ¿qué beneficios nosotros buscamos con los pacientes que se intervienen día a día de un reemplazo articular en general? Bueno, pues la primera cosa es que nosotros podamos aliviarles el dolor, les podamos mejorar la movilidad en la articulación y con muchos casos se pueda corregir la deformidad y sin duda alguna mejorar la calidad de estos pacientes. ¿Qué hay que tener en cuenta en las consideraciones de cuidado que uno analiza a nivel científico y como grupo clínico buscamos prevenir? La primera causa sin duda alguda es la infección. La enfermedad tromboembólica que se ha vuelto muy frecuente y que requiere que tengamos procesos de cuidado específicos para prevenirla es uno de los puntos de lanza que tenemos que tener en cuenta. El dolor es importante el manejo que se tenga para garantizar que también no se retrasen otros procesos de recuperación de la movilidad, complicaciones respiratorias que vienen acompañadas de los procesos quirúrgicos, el riesgo de caídas que pueden presentar los pacientes en los primeros tiempos de posoperatorio y al generar una caída aumentamos el riesgo de generar una fractura que va a retrasar el proceso de rehabilitación. Un proceso inadecuado de rehabilitación que puede ir acompañado o de rigidez como en el caso del reemplazo de rodilla y de hombro o de luxación como en el caso del reemplazo de cadera y de hombro y sin duda algunas falencias que puede tener el paciente en relación a la nutrición y el riesgo de estreñimiento que puede presentar en el posoperatorio. A partir de ahí el cuidado de enfermería empieza a tener un figuramiento importante para poder generar un cuidado estandarizado, organizado, concienzudo durante el proceso de hospitalización. Aquí vienen varias metas que se deben cumplir con estos pacientes garantizándoles la seguridad y el confort, previniendo caídas, manteniendo el dolor controlado, garantizando que el paciente tenga una movilidad activa, disminuyendo procesos de infección, garantizando que estamos haciendo prevención de eventos tromboembólicos, manteniendo adecuados patrones de nutrición y patrones respiratorios adecuados. Entonces voy a arrancar a evaluar con ustedes cómo podemos gestionar el cuidado de un paciente de reemplazo articular. Entonces vamos a arrancar por las consideraciones relacionadas con la seguridad y el confort de estos pacientes. Es importante que como enfermeros entendamos que no solamente los procesos de educación se deben dar en forma verbal, sino que esta comunicación debe ir acompañada de un ejemplo. ¿Esto qué quiere decir? Que si nosotros no empezamos a generar procesos de cuidado concienzudos desde el proceso de hospitalización, es muy difícil que el paciente los vaya a incorporar en la casa porque no los aprendió en el hospital. Entonces por eso es importante que desde el primer momento empecemos a exigir este tipo de conceptos de seguridad en el paciente. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, garantizar que el paciente no esté caminando descalzo en su cuarto. Use un calzado cerrado, nada de pantuflas o calzados destalonados. Es importante hacer protección de piel en estos pacientes. Hay limitación de la movilidad. Si la movilidad está restringida, muy probablemente se van a presentar lesiones de piel, no solamente en la zona lumbar, sino también en la zona de los talones. Por eso tenemos que garantizar que este paciente se esté moviendo. La movilidad en el caso del reemplazo de cadera es muy limitada porque estos pacientes no pueden hacer rotación en la cama, sino que tienen que mantenerse literalmente en una misma posición. Por eso es importante intercalar el movimiento entre silla-cama para que el paciente tenga mayor fuerza y seguridad y evitemos el desacondicionamiento que produce la primera instancia del posoperatorio. En el caso del reemplazo de rodillas es diferente. El paciente de reemplazo de rodillas se puede girar desde el primer momento de la cirugía, pero tenemos como enfermeros que apoyar a este paciente para que lo pueda hacer sin generarle mayor riesgo de dolor y que eso después le genere miedo al movimiento. Nunca debemos levantar los pacientes si no tenemos los aditamentos necesarios para hacerlo. Y también hay que exigirlo a los pacientes para que ellos lo mantengan en el cuidado de su casa. Y hay la importancia de usar caminador en todo momento para levantar a los pacientes. No ponernos como un caminador humano para que el paciente se pueda levantar. Usar los elementos que se requieren en la realización del baño, como en el caso de la silla espato, los elevadores de inodoro. Y en el caso de los pacientes de cirugías de hombro, el uso obligatorio del cabestrillo. Es importante que también, si el paciente está en una primera instancia, en un posoperatorio en cama, se realicen ejercicios de orsiflexión para garantizar que el paciente continúe los procesos de movilización. Por otro lado, hay que tener en cuenta consideraciones específicas en cuanto a la prevención de caídas. Como lo mencionaba, es importante que nosotros eduquemos al paciente en el uso adecuado de calzado. Nunca movilicemos un paciente si no tenemos el caminador en el cuarto. Nunca le digamos a un paciente que no pueda apoyar la articulación operada, porque esto le va a generar inseguridad y confianza respecto a la prótesis que acabamos de colocar. Cuando uno hace una restricción de posición o de apoyo, es porque hubo una complicación en la que se pudo haber generado una fractura en cirugía y que requerimos que el material de osteosíntesis se adhiera para que no vaya a generar un colapso de este componente. Hay que siempre incentivar al paciente a deambular en compañía de enfermería y explicarle al paciente y los cuidadores los dispositivos que tiene y para qué son. ¿A esto qué me refiero? Muchas veces nosotros explicamos a los pacientes el acompañamiento que va a tener por enfermería y también les explicamos cómo hacer el movimiento, pero no les explicamos el entorno en el que está. Es decir, que el paciente tenga una propia excepción de que tiene unos líquidos endovenosos que van conectados con un cable a una máquina que puede generar la limitación de la movilidad. A veces los pacientes olvidan que tienen puesta una cánula, se levantan y esto también puede generar un riesgo de caída. O sin duda, se quieren levantar y se les olvida que las barandas de la cama están levantadas o que la silla en la que antes solía sentarse está más lejos de lo que él tiene en su propia excepción de movimiento. Por eso es importante que antes de hacer los levantamientos les indiquemos a los pacientes que se adecúen al entorno que tienen y que es extraño para ellos. Por otro lado, es importante tener en cuenta cómo prevenir la luxación y rigidez en este tipo de posoperatorios que son más frecuentes. Realmente, el reemplazo de rodilla no tiene un riesgo importante de luxación, por así decirlo, pero nosotros siempre recomendamos que tratemos en lo posible de limitar el uso de almohadas debajo de la rodilla. Esto no significa que si yo la coloco el paciente vaya a tener un desenlace diferente. No, simplemente que la almohada cuando está por tiempo prolongado puesto hace una posición cómoda pero al momento de retirarla el paciente tiene que hacer total flexión de la rodilla y eso genera absoluto dolor porque empieza a condicionarse a estar más doblada que estirada y recordemos que la rodilla tiene que hacer movimientos continuos de flexión y extensión para garantizar que está totalmente rehabilitada. En el caso de la cadera es un poco más restrictivo cuando tenemos abordajes posterolaterales lo importante es evitar que estos pacientes se giren en la cama giren los pies hacia adentro crucen las piernas junten las rodillas o se sienten en espacios en los que el ángulo de 90 grados se reduzca como lo vemos en la imagen. En el caso del reemplazo de hombro por ejemplo tenemos que tener en cuenta que el paciente no debe dormir sobre el hombro operado puede descansar del cabestrillo siempre y cuando se mantenga la estabilidad a 90 grados que esto lo recomendamos más es cuando el paciente está sentado o acostado pero si está caminando debe usar todo el tiempo el cabestrillo no debe levantar objetos pesados ni hacer tracción o empuje por parte del hombro que se realizó la cirugía en el tiempo inicial de posoperatorio. Estas indicaciones son importantes tenerlas y mantenerlas en el tiempo recuerden que la educación continua por todo el equipo de enfermería garantiza que el paciente tenga mayor adhesión a las recomendaciones que damos como equipo clean. Algo también muy importante para trabajar en los posoperatorios que creo que lo vamos a discutir durante todas las sesiones es el manejo del dolor y hay que tener punta de lanza en las medidas no farmacológicas usualmente pensamos que si el medicamento no funciona el paciente no va a lograr controlar el dolor y no es así muchas veces los pacientes presentan dolor porque nosotros mismos lo causamos por ejemplo si nosotros no hacemos protección del piel el paciente ya no va a empezar a tener dolor en la articulación sino empieza a tener dolor en el talón o en la zona lumbar y ahí que nos obliga a cambiarlo de posición pero no debemos esperar hasta que el paciente refiera que está teniendo un dolor en esta zona sino que debemos tener de forma conscienzuda estos cambios de posición estipulados dentro del proceso de cuidado en un turno hay que explicarle a los pacientes el uso de la PCA muchas veces nosotros asumimos que después de que un grupo le ha dado la indicación de clínica cómo usarla el paciente ya lo entiende pero muchas veces pasa que si llegan otras personas en el entorno del paciente pueden generar confusión y turbidez en el proceso de educación que se dio previamente por eso es importante que aunque un grupo clínico lo haya educado retroalimentemos al paciente y evaluemos el proceso de educación que se le ha brindado al mismo sobre este tema hay que explicarle a los pacientes y esto es muy importante sobre todo a los pacientes mayores cuando nosotros les damos salida ellos pasan de tener un analgésico oral por horario a su criterio empezando porque tienen unas indicaciones clínicas que son muy claras pero los pacientes mayores usualmente tienen miedo a polimedicarse ellos llaman polimedicarse que tengan un medicamento que se consuma por horario tres o cuatro veces al día un criterio muy diferente al que manejamos a nivel clínico por eso es importante explicarles que los analgésicos orales deben administrarse por horario y la frecuencia que indicamos para garantizar esos rangos terapéuticos de disminución y garantía de eficacia de manejo del dolor hay que explicarles a los pacientes que el manejo clínico está enfocado en mantener el dolor controlado es muy difícil tener un paciente sin dolor pero hay que mantener las expectativas claras de los pacientes en que van a tener un dolor controlado y que requiere que haya movilización y que esta movilización les va a generar el dolor también es importante que tengamos en cuenta cuando hagamos las evaluaciones de las escalas de dolor que el paciente entienda la diferencia entre el dolor en reposo y el dolor en movimiento y evaluarlo de forma diferente para poder tener en cuenta cuál es el patrón que el paciente está teniendo de manejo del dolor en su posoperatorio por otro lado no hay que restringir la movilidad como lo mencionaba previamente aunque esto pueda causar dolor y debe generarse la movilidad desde el primer momento del primer día del posoperatorio a veces los pacientes se asustan porque uno lo levanta muy rápido pero no es una restricción para el movimiento para eso se hace el reemplazo articular algo que también es muy importante es que en ese incentivo de enfermería por levantar al paciente lo importante tampoco es dejarlo tanto tiempo sentado el hecho de dejar sentado por mucho tiempo un paciente puede generar que el paciente empiece a generar espasmos que no son adecuados por los procesos inflamatorios del posoperatorio es importante que permitan a los pacientes desplazarse con ayuda al baño puede resultar un poco complejo puede resultar a veces que puede demorar un poco más tiempo para el personal de enfermería pero es necesario muchos pacientes se acostumbran aquí en el hospital les coloquemos o pañal o pato y en su casa no saben cómo desplazarse de la silla al baño y viceversa por eso es importante hacer la práctica de este proceso de cuidado desde el hospital absolutamente está prohibido el uso del pañal en estos pacientes ellos deben volver a retornar el uso del baño después del posoperatorio a menos de que el paciente por una condición clínica deba usarlo y es importante que no solamente el grupo de rehabilitación se encargue de la continuidad de los ejercicios sino que también como enfermeros demos pautas de cuidado para que el paciente tenga la continuidad de los mismos otro punto de lanza es el proceso de infección y aquí lo que les traigo es tan importante que muchas guías de muchos grupos internacionales se enfocan en tener indicaciones específicas para el manejo de la infección de sitio operatorio y esto es muy importante tenerlo en cuenta cada institución tiene un protocolo específico y lo importante de este protocolo no es solamente tener el documento sino que esta indicación que se nos está dando para el manejo de prevención y control de infecciones en este tipo de posoperatorios que pueden generar una complicación severa y complicaciones de larga data al paciente lo podamos controlar y aquí requiere dentro de los pilares de este proceso de prevención de infección un manejo estandarizado de la herida quirúrgica enfermería debe estar evaluando la presencia de sangrado pero debe diferenciar la presencia de sangrado al dematoma es normal que un paciente pueda sangrar de forma moderada durante el posoperatorio pero también hay que tener en cuenta que si hay una formación de hematomas severos que no se drenan durante el posoperatorio pueden aumentar el riesgo de una infección de sitio operatorio y es importante que les expliquemos a los pacientes la manipulación de la herida en casa y a qué me refiero los pacientes salen de acá y si no tienen una indicación clara de cómo manejar la herida pues ellos la manejan a su libre albedrío y aquí viene la mitología a flor de piel el uso de caléndula árnica el uso de cremas cicatrizantes que pueden empeorar el proceso de cicatrización y aumentar el riesgo de infecciones en este tipo de posoperatorios entonces por eso es importante que como enfermeros expliquemos que lo ideal es que sea la mínima manipulación y que lo ideal es que si hay dudas respecto a procesos que no se llevan a cabo de forma adecuada en el posoperatorio sean comunicados al médico por otro lado esto porque es tan importante si nosotros logramos hacer procesos de cuidado específicos concienzudos y que tengamos claros podemos evidenciar que en un largo tiempo con un grupo importante de pacientes podemos lograr que definitivamente se reduzcan estos procesos de infección de forma dramática y sobre todo que nosotros podamos compararnos con referentes a nivel mundial y garantizar que son medidas de cuidado que aunque son basadas en una guía de práctica clínica están guiadas por un proceso de educación de enfermería los procesos de eventos tromboembólicos son otro pilar importante para trabajar igual hay un montón de guías que hablan de cómo debemos hacer este tipo de prevención específicos en pacientes de reemplazo articular porque es una de las complicaciones severas que tienen estos pacientes y dentro de esos pilares de cuidado incluye el uso de compresor vascular en las instituciones que lo tengan lo que recomendamos es que ustedes lo exijan mínimo 18 horas de uso si no lo usan ese tiempo pues el compresor es una medida costosa pero que requiere que se use en el tiempo en que debe usarse si no no está siendo una medida efectiva el uso de medias de compresión vascular es importante que las recomendemos a los pacientes en el tiempo en que cada grupo médico lo considere hay que dar guía a los pacientes del adecuado uso de tromboprofilaxis una vez el paciente egresa a su casa es importante que si es el uso de medicamentos subcutáneos expliquemos al paciente la forma de administración y si es un medicamento oral tenemos que ser enfáticos en que no lo vayan a confundir con medicamentos que requieren administración de cada 6 o 8 horas como los analgésicos y lo más importante el uso y la movilidad de los pacientes el intercambio de movimiento reduce dramáticamente los eventos trombobólicos por otro lado el estreñimiento es un pilar que pasa en la mayoría de pacientes de posoperatorio y esto está relacionado a el uso de opioides reposo prolongado en cama la mayoría de mujeres que como lo mencioné en la parte inicial de la charla son las que más se operan de esta cirugía y por otro lado sufrimos más de estreñimiento y es importante prevenirlo para evitar el riesgo de delirio que puede presentar en pacientes mayores a partir de ahí tenemos que tener en cuenta que estos pacientes tienen que tener una dieta fraccionada en donde el pilar de esta dieta va a ser la proteína la proteína produce un proceso de cicatrización en el tiempo óptimo para garantizar que el tejido se adhiera perfectamente a este proceso quirúrgico que genera un gran estrés para el cuerpo por otro lado el aumento de la ingesta de fibra es importante porque estos pacientes van a continuar con consumo de medicamentos orales que en algunos casos tienen derivados de opioides y aumentan el riesgo de estreñimiento hay que advertirle a los pacientes estos efectos secundarios de la medicación para el dolor para que ellos los tengan en cuenta y los prevengan a tiempo o lo comuniquen a su médico para garantizar si podemos tener un mecanismo secundario de manejo del dolor y es importante vigilar la inapetencia a veces nosotros pensamos que los pacientes realmente no requieren que nosotros estén comiendo todo el tiempo pero es importante que ustedes lo tengan en cuenta porque estos pacientes tienen que aunque no tener grandes consumos de alimento si deben hacerlo de forma repetida y continua durante el transcurso del día el patrón respiratorio es importantísimo y para esto nosotros no solamente tenemos que enfocarlo en rehabilitación o terapia respiratoria sino enfermería debe garantizar el uso del incentivo respiratorio del destete oportuno del oxígeno el manejo de las secreciones e incentivar esa movilización de secreciones que se presenta a raíz de estas terapias respiratorias para concluir debo decir que tenemos que tener en cuenta como enfermeros que esta es una cirugía de alta complejidad y que con el tiempo se ha vuelto exitosa pero de la planeación del cuidado depende que esto se origine es importante que los pacientes aprendan no solamente a través de la comunicación verbal o las guías de educación que podamos tener con ellos sino que también nosotros a través del cuidado consensudo en el ejemplo de la hospitalización podamos brindar estas guías es importante identificar las necesidades de cuidado individual no todos los pacientes tienen el entorno adecuado para garantizar la continuidad del cuidado en casa por eso es importante que tengamos en cuenta esto para poder generar cuidado superior en estos pacientes como enfermeros siento que debemos desarrollar el sentido crítico para evaluar qué intervenciones en el tiempo ya no son necesarias realizar y es por eso importante que día a día tengamos en cuenta que si esta es una cirugía que es frecuente que la tenemos todo el tiempo en los procesos de hospitalización pues hagamos estudio de la evidencia clínica para garantizar que estamos dando el cuidado que los pacientes requieren y lo más importante para mí es incentivar la confianza del paciente en la movilidad pero exaltemos la prudencia para garantizar que el éxito de esta cirugía se lleve a cabo muchas gracias de esta cirugía que se lleve a cabo que se lleve a cabo que se lleve a cabo